¿Qué onda gente de YouTube? ¿En qué se anda? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Este video vuelve a ser un video de fútbol, haciendo homenaje a los principios de mi canal. Hace mucho tiempo mi canal era de fútbol, así que recibí muchas recomendaciones para ver estos videos. Así que hoy le toca el turno a las mejores jugadas de este espectacular jugador mexicano. Muchos ya lo deben conocer y lo habrán leído en el título, pero me refiero a Luis Hernández. Y voy a estar viendo, junto con ustedes, sus mejores jugadas y sus mejores goles. Así que sin más que decir, voy a poner play a este video. Luis Hernández Ya sale ahí, gritando un gol. Le veo cara... Ah, sí, ya me acuerdo. Claro, estuvo en boca. Con razón, me parecía conocido al nombre. Ya me he cruzado con unos par de goles de este jugador. La verdad que es muy bueno. Vamos a ver. Oh, mirá como lo dejó plantado al arquero. Upa. Qué golazo. Una pared ahí a los toques. Uh, ahí se va esquivando todos los jugadores. Nah, qué espectacular. Ah, no, este tipo es un genio. Ahí el festejo con toda su gente. Atlante versus América. Ah, bueno, qué golazo. ¿Cómo se la pasó por arriba? A ver, la repetición de sombrerito se diría acá. Uh, ese zapatazo. Son muchos goles, uno detrás de otro. Muy bueno cada uno. Y ese gol. No va a espectacular. ¿Cómo le pega de bien? ¿Tiene una calidad para pegarle? Lo que no sé muy bien en qué época era. Si por el 2002 o por ahí. Digo, por la forma de las camisetas y eso. ¿Cómo? ¿Cómo la reciba la pelota? Es espectacular. Porque no solo es meter goles. También tenés que saber recibir los pases que te dan. A veces te tiran un cascotazo y te tenés que amoldar al pase ese que te dan. No, es genial la definición que tiene. A ver, acá de cerca. Esos saltos que da también. Al parecer tiene una muy buena potencia de afuera. Es un jugador muy completo. Tira casi desde el piso. Esos amagues que va haciendo antes de patear. Se descolocan totalmente. A ver, este mano a mano. Ah, bueno. Es genial. Esas jugaditas que se manda. Festejo ahí a lo Prevolution. Ah, pensé que terminaba el video. Pero no. Sigue. Sigue la lluvia de goles. Oh, me encanta la potencia que tiene para patear, ¿no? Una cosa es tener potencia. Una cosa es tener potencia, como estaba diciendo. Pero otra cosa es tener potencia. Y puntería, como este golazo. De cabecita, este. Porque es muy difícil pegarle de afuera del área. Mirá este sombrerito espectacular. Generalmente los que tienen potencia de afuera del área. Le pegan de afuera, pero de 10 pelotas. Te meten una. Es muy difícil. Lo sé porque Lanús tenía a Víctor Ayala. Que le pega muy bien de afuera del área. Pero de 20 pelotas que le pegaba. Dos o tres eran goles. Pero cuando te hacía un gol de esos. Te salvaba el partido. En cambio, este jugador la pelea. Se nota que pelea a la pelota. Le sabe pegar de afuera del área. Define bien de un mano a mano. Definición de penales espectacular. Mira, bien despacito. Ja, ja, ja. La verdad es que ya es muy difícil encontrar jugadores así. ¿Será que cambió el estilo de juego? Hay buenos jugadores, pero con otros estilos. Pero este tipo es una máquina de meter goles. La verdad. Siempre tenía el mismo look de pelo. No sé cuántos años habrá tenido con el pelo así amarillo y con vincha. Y medio largo. Es espectacular. La camiseta número 15. O sea, este tipo se cansó de hacer goles. De todos los colores. De todos lados. De todo ángulo. Aún no vito había un gol de chilena. Mirá ese bombazo de fuera del área. Es lo que estaba diciendo hoy. Es espectacular esos tiros de afuera. Te pueden salvar un partido literalmente. Encima, ¿dónde la coloca? Miren la patada. ¿Y dónde la coloca? Ahí en el ángulo. Inatajable para el arquero. Encima, con esa potencia. No la agarrás nunca. Mirá ese doble cabezazo. Dos cabezazos adentro del área. Y es gol, siempre dicen. Y ahí lo podemos notar que fue así. Tiene mucha calidad para buscar la pelota. Cuando viene por el aire. Se nota cuando salta. Y le pega la patada casi en el aire. Varios goles ya vi así que hizo. Ve que viene la pelota, salta y le pega la patada directamente en el aire. No la deja tocar el piso que ya te clavó el gol. Esa risa. Y ahí ya se termina el video. Y ahí ya se termina el video. Bueno, y qué decir. Muy buen video. La verdad, me encantaron los goles que hace este tipo. Que si lo tenés enfrente. Que si lo tenés enfrente. Te da un miedo seguramente. Ya estaré investigando en qué fecha más o menos estuvo en vigencia este jugador. Me encanta cuando me recomiendan videos de este tipo de jugadores. Porque la verdad, vale mucho la pena verlos. Y bueno, hasta acá el video. Puedes dejar en los comentarios algunos videos para ir viendo juntos. No tiene que ser solamente de fútbol. Puede ser de cualquier cosa. Muchas gracias nuevamente a mis amigos mexicanos por recomendarme este video. Este video va dedicado a ellos. Y muchas gracias por seguirme desde los inicios. Así que sin más que decir. Gracias por ver este video. Y hasta acá el video de hoy. Si te gustó dale like. O compartilo, no sé, lo que vos quieras. También te dejo mis redes sociales abajo en la descripción del video. Para que le eches un vistazo. Seguramente te van a interesar. Muchas gracias por ver el video hasta acá. Y nos vemos en un próximo video gente. Un saludo.